Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias He declarado mi vida en soledad He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 ¡Gracias por ver! 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 por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Ah, sabes la ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, que una nube de tu memoria me borre a mí. ¡ėjale la culpa, Juárez! ¡Ay, Dios mío! Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Manuel Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis besos sombran Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Me encontré, me encontré, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande Es ver a Manuela Manuela Solo vivo, solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Me encontré, me encontré, Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 La lena La lena La lena Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo, me sobra el manantial En mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana Y sobro yo, si algo que una lágrima sobre, que salga de tus ojos En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras Mis poemas, si te fueras, en el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido Si tengo la vida, tú no la vives, me sobra todo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera, escondería las palabras Mis poemas, si te fueras, en el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido Si tengo la vida, si tengo la vida y tú no la vives Me sobra el aire, me sobra el aire, me sobra todo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera, escondería las palabras Todas mis palabras, mis poemas, si te fueras, en el último lugar del mundo Cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Para que hallaras mi huella Todas mis poemas, si te fueras, en el último lugar del mundo Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos, y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores, nunca aprenderé En cuestión de amores, nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores, nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores, nunca aprenderé En cuestión de amores, nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores, nunca aprenderé En cuestión de amores, nunca aprenderé De ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Vuelta y vuelta sigo aquí Lo juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Y si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, ¿por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Habría un gran vacío En la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglármelas En fin Vacío las gavetas Qué ironía Están llenas de sus cosas Está su licencia Y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando a un restaurante Buscando compañía Le diría algún extraño Sabes, ella es mía Ah, parece fácil olvidar Pero no es así Si toca la puerta Un gran deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás De un día Hace tiempo ya Cuando éramos A un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame 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 Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu pueblo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. He venido a comentarte el porqué todo este tiempo, fui agotando mi paciencia de tanto esperarte, tantos días de pelear, con el reloj por ser tan lento, vi morir en cada hora el sentimiento. Y se acabó lo que aquí tanto se daba, fue tanta la pasión que ya no queda ni un beso, fue por ti. Terminábamos en la madrugada, presos del amor sin ser amor ni nada, fue por ti. Por ti. Un amor exagerado, un amor juntando en tebles, un papel que se humedece y se pierde. Un universo de tensiones, dos ilustres desconocidos, una estrella con recibe, de luz que han vencido. Se acabó lo que aquí tanto se daba, fue tanta la pasión que ya no queda ni un beso, fue por ti. Terminábamos en la madrugada, presos del amor sin ser amor ni nada, fue por ti. Fue por ti. Tantas días de pelear, Tantas días de pelear, con el reloj por ser tan lento, fue para el piso roto, como lo nuestro. Tantas días de pelear, con el reloj por ser tan lento, fue para el piso roto, como lo nuestro. Se acabó lo que aquí tanto se daba, fue tanta la pasión que ya no queda ni un beso, fue por ti. Terminábamos en la madrugada, presos del amor sin ser amor ni nada, fue por ti. Se acabó lo que aquí tanto se daba, fue tanta la pasión que ya no queda ni un beso, fue por ti. Terminábamos en la madrugada, presos del amor sin ser amor ni nada. Terminábamos en la madrugada, presos del amor sin ser amor ni nada, fue por ti. Terminábamos en la madrugada, presos del amor sin ser amor ni nada, fue por ti. Dime un beso, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. Dime un beso, voy por ti, voy por ti. Dime un beso, voy por ti, voy por ti. Dime un beso, voy por ti, voy por ti. Dime un beso, 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 voy por ti. Me va a extrañar. Dime un beso, voy por ti. Y sentirá que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi guía que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Es una chica más que toma el ascensor Del hormiguero gris donde trabajo yo Ojos de sueño en el personal Todos los días igual Jamás la vi charlar, jamás la vi reír Ayer imaginé que se fijaba en mí No tiene nombre ni dirección No sé de dónde salió Dentro de este laberinto De cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás la chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos No es una chica más Se sale del montón Es una realidad Y una alucinación Me vuelve loco tal como es No me pregunten por qué Tomar el ascensor Y no salir jamás Es mi definición De la felicidad De los domingos Mejor ni hablar Los odio cada vez más Dentro de ese laberinto De cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás la chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos La chica del ascensor La chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos Para escapar los dos Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, 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 mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Experiencia primera Despertar de tu carne Su inocencia salvaje Su inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palmas recién plantadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Viene corriendo despacio Saltando contenta la vio un girasol Vive alegrando mi vida Y apenas existe en mi imaginación Sabe cantar muy bien, pintar muy bien Revuelca en el pasto su amor Cuando estarás aquí sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí en la vida real Alegrando sonriente mi hogar Angélica Cubre de pecas mi espacio De mil carcajadas y trozos de pan Desenredando sus risos A pasos tranquilos Me viene a buscar Suele mirar el tren alejándose Y compra mi amor con amor Cuando estarás aquí sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí en la vida real Alegrando sonriente mi hogar Angélica Cuando estarás aquí sonriéndome No te sigas haciendo esperar No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí en la vida real Alegrando sonriente mi hogar Angélica Angélica No te sigas haciendo esperar No te sigas haciendo esperar No te sigas haciendo esperar Onelta El es para el modo que te miras O es para el único grupo que comparte V es muy, muy extraordinario Es incluso más que todo el mundo que te adoro La amor es todo lo que puedo darles a ti La amor es más que solo un juego para dos Two will love can make and take my heart and please don't break it Love was made for me and you All is for the way you look at me All is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you and I love Is all that I can give to Love is more than just a game or two Two will love can make and take my heart and please don't break it Love was made for me and you 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 Me llevo tus ideas razonables, la humedad de tu sexo con el mío Me llevo tu calor que casi arde y tu débil resistencia Si te miro, si te miro Quédate con mi luna en tu órbita, dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi paz, te la regalo Suéltate el pelo, hagamos el amor, que se hace tarde y ya me voy Me llevo tu perfume en mi chaqueta Y un trozo de deseo en mi bolsillo Te dejo mi camisa de dibujos Y el cepillo de dientes, si lo olvido Me llevo tus ideas razonables, la humedad de tu sexo con el mío Me llevo tu calor que casi arde y tu débil resistencia Si te miro, si te miro, si te miro Quédate con mi luna en tu órbita, dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi sol Quédate con mi paz, te la regalo Suéltate el pelo, hagamos el amor, que se hace tarde y ya me voy Quédate con mi amor, que se hace tarde y ya me voy Quédate con mi luna en tu órbita, llenemos de sudor la habitación Quédate con mi sol Quédate con mi paz, te la regalo Rompamos el silencio, gritando tú, gritando yo Ah, ah 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Acostados en la alfombra reír Mirándote Provocándonos y mordes La manzana hasta amanecer Arrebatarte amor Sombra y rayo que deslumbra Universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, más aún Fuego ardiente y catecente Infierno y paraíso Arrebatarte amor Arrebatarte amor Sombra y rayo que deslumbra Universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, más aún Fuego intenso y catecente Infierno y paraíso Arrebatarte amor Más, más aún Más, más ebriu El amor es recordar Al latir el otro ser El amor es cantar Y sufrir el querer Y repetir otra herida El amor es presentir Esa luz del corazón Que nos hace vivir Y al dolor denunciar Al encontrar otra vida El amor es recordar Al latir el otro ser El amor es un adiós Tan eterno como al mar Es soñar entre dos Y volver a empezar Sueños que son despedidas Sueños que son despedidas Donde brillan los mares Y sopla fuerte el viento En un viejo balcón En un viejo balcón Frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza Un hombre abraza a una mujer Sin contener En un viejo balcón Se despide una vez más Hoy suena Hoy suena Hoy suenan más que nunca Tus palabras Una luz Una luz entre las sombras Todo gira en el amor Y los años van pasando Y los años van pasando Tanto y los años van pasando Tanto y tú lo tardes bien Y en la distancia Hoy suena Más que nunca Pronto llegará a su tierra A su patria tan querida Pero sabe que es muy tarde Apenas ya le queda vida Toda su fuerza, su energía Se la ha dejado América Y ahora regresa casi acabado A su amor que aún le espera Solo quedan más allá Los triunfos y los fracasos Solo los sueños de un ayer Como espuma atrás del barco Y así, cerca del final Su corazón se va apagando Ya no habrá más despedida Y vuelve a empezar El canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la vista, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en la vista, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en el mundo de tus sueños y de la fantasía que te regala siempre lo que quieres Y en nuevo el mío domani si pienso que cualquiera los días suyos me dividirá Y en tanto solo con todos los desideros cercando la realidad de mis sueños Y en la vista, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en las palabras, mi amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Te daré una casa alegre a los pies del cerro aquel Y que tengas mi anantia, mi río Va soñando si vos te daré lo que me pidas Un país y una familia, frutas y un jardín Te daré reverdecer, madurándote los años Te daré naturales amables, prometiendo simón Un café por la mañana y unos hijos que te quieran En la pequeña venena donde mi herencia llega al orden Voy mojando tu vestido como aguita de rocío Con el sol de atardecer doce, comento a soñar Bolívar Donde nacen las olquillas, tras un árbol de promesas Yo me quiero enamorar Te daré un panal de abejas en la copa del olivo Y que tengas mi anantia, será dulce para darle a Simón Un rosal de mariposas, pero en tu manto te da vida En la pequeña venena donde mi herencia llega al orden Voy mojando tu vestido como aguita de rocío Con el sol de atardecer doce, comento a soñar Bolívar Con el sol de atardecer doce, comento a soñar Bolívar Con el sol de atardecer doce, comento a soñar Bolívar En la pequeña venena donde mi herencia llega al orden Voy mojando tu vestido como aguita de rocío Con el sol de atardecer doce, comento a soñar Bolívar Donde nacen las olquillas, tras un árbol de promesas Yo me quiero enamorar Donde... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Donde... Voy mojando tu vestido como aguita de rocío Oh, oh, oh Donde... 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 Como aguita de rocío Oh, oh, oh Donde nacen las olquillas, tras un árbol de Óijos Y no alude como aguita de rocío Cficiente como aguita de rocío Como la vida, me lo digo Como la vida, me lo digo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, y hoy quiero volver. Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti, quiero que tú sepas lo que siento yo por ti. Tengo tu mirada aprendida en mi vivir, de tu llorar, de tu reír, tanto aprendí hace tanto tiempo que quisiera estar en ese lugar, en ese lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, y hoy quisiera estar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Yo te canto tierra, que dejaste huella en mí, a tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir. Canto a tus mujeres, a tu alma y tus en ti, esta canción nació de ti, de aquel amor que hace tanto tiempo yo sentía. En mis noches de amor, mis noches de amor, mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió, y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó. Sé que al volver, yo sé que al volver, juntos iremos recordando el ayer, y un tiempo nuevo verá nacer nuestro amor de ayer. Y seré la lluvia, que su campo haga crecer, y cuando ella llore, yo con ella lloraré. Al llegar la noche, yo la sentiré muy bien, cerca de mí, cerca otra vez, como en ayer, que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió, y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Quiero volver, sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar. Quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Acostumbramos mirarnos, más allá de la boca en una reunión, no somos nada discretos, nuestro porte y glamour llaman la atención. Procurando siempre la oscuridad, encontrando excusas para escapar, una pareja superior, un modelo de odio, ella un poco alojada y yo peor. Algo superior, algo de imitar, la pareja del año en la sociedad, dos turistas sueltos en la ciudad, seduciéndonos en medio de un bar. Acostumbramos tocarnos, más abajo de la ropa en el comedor. Nos damos juntos, nos damos juntos un baño, bajo la lluvia bailamos, una balada de amor. Procurando siempre la oscuridad, una pareja superior, un modelo de odio, ella un poco alojada y yo peor. Algo superior, algo superior, algo de imitar, la pareja del año en la sociedad, dos turistas sueltos en la ciudad, seduciéndonos en medio de un bar. Una pareja superior, una pareja superior, un modelo de odio, ella un poco alojada y yo peor. Algo superior, algo superior, algo superior, algo superior, algo de imitar, la pareja del año en la sociedad, dos turistas sueltos en la ciudad, seduciéndonos en medio de un bar. Algo superior, algo superior, algo superior, algo superior, algo superior, algo de imitar, la pareja del año en la sociedad, Los turistas sueltos en la ciudad, seduciéndonos en medio de un bar. Yo sé que as veces... Algo superior, algo superior, algo superior, algo superior, como siempre, actualizandoAm reloc proyecto. Y tantas veces yo también Igual que yo era un sol Fechei la puerta al que yo vivía Cuando moría por ti ver Mais veces tú, más veces ves Brigamos antes y después Por este amor que es teu y meu Pero por orgullo de nosotros A veces sí, a veces no Brigamos sin cualquier razón Para traerse en ningún valor Pequenas cosas del amor Y tantas veces tú también Por mí choraste alguna vez Y con mi beijo yo seguí Yo solo triste y guría Tú me enseñas si a comprender Y no su amor para eso quise Y en mis brazos les enseñé Que sólo a ti puedo creer Más veces tú, más veces yo Brigamos antes y después Por este amor que es teu y mi Pero por orgullo de nosotros Más veces tú, más veces no Brigamos sin cualquier razón Para traerse en ningún valor Porque en mis brazo Más veces tú, más veces yo Más veces tú, más veces yo Brigamos antes y después Por este amor que es teu y mi Pero por orgullo de nosotros Más veces tú, más veces yo Más veces tú, más veces yo Brigamos antes y después Por este amor que es tu y mi Más veces tú, más veces yo Quiero saber con quién tengo El placer de empezar esta nueva amistad Tengo que serte sincero Pues de un laberinto me acabo de escapar Y ya me estuvo atrapado Como un prisionero sin agua ni par Sé que volver a empezar es difícil Sí, pero eres mi tabla de mar Sí, pero eres mi tabla de mar Y tú, tú no la puedes desenredar Quiero olvidar el impulso que desde el principio a ella me llevó Ahora lo veo tan claro, estaba en huelga su entrega de amor Un respeto metrón, ¿cómo das tu amor? Un cheque apagará el portador Si a ti no te hubiese encontrado, en su laberinto me hubiera desgastado Oh, 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 tengo el corazón fracturado Oh, 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 y tú lo puedes reventar Oh, 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 tengo la mente tan entrenada Oh, 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 y tú la puedes desenredar Oh, 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 oh Eres mi tabla en el mar Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Y tú lo puedes reventar Oh, 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 oh Tengo una mente tan enredada Oh, 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 oh Y tú lo puedes desenredar Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Y tú lo puedes reventar Oh, 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 oh Tengo una mente tan enredada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.